Hasta encontrar a quién fue. Dite pasar algo. Y rebano todas las gargantas de este puto condado si hace falta. Hazme caso. Hazme caso de todos los que hay que proteger. Lo cual es muy honorable. Yo soy el menos trigo limpio de todos. Porque si tengo que matar, mato. ¿Por la persona correcta? Me da igual quién mierda se ponga frente a mi puto cañón. Así que, cariño... ¿Qué es lo que quiero que entiendas? De todos. De todos. De todos los que necesitan realmente un pequeño escarmiento. Normalmente yo suelo encabezar esa lista. Y aquí sigo. Y aquí vas a seguir. Exacto. Y si me tengo que poner delante del cañón que te apunte, lo voy a... ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú no estás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer sin mi mundo? No puedo permitírmelo. Si no te dejo que vengas conmigo. Es más que nada porque sé Dónde estoy metida Sé en lo que me han metido Y sé lo que puede pasar Y Si Algo sale mal No Puedo ser yo la que permita Que te pongas tú delante del callón ¿Sabes la diferencia? Que yo no me pondría adelante Ya mataría al tirador Es lo que quiero que entiendas Que de verdad Si algo se sale de madres Y por algún casual Se lía como has dicho ¿Te sale mejor tener Una arma amiga Antes que no tenerla? Si no quieres tenerla Yo lo entiendo Entonces Volvemos a lo que te he dicho antes Simplemente Me dedico Al establo Y poco más Pero Joder Me entiende que Esto es prácticamente Para lo que Me hicieron Entre comillas Servir y proteger Es hora Es hora de que te proteja A mi Dios ¿Para qué coste? ¿Qué coste? ¿Qué coste? A mí me quedo Hay pérdidas Bastante peores Que la propia identidad Lo sabes, ¿no? Sé que lo sabes Si no hay No hay Tiene la propia identidad Lo sé 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Simplemente no. No me parece justo. 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 Nada de lo del varón. Pues... Henry está a modo... Aquí está pasando algo peor de lo que me imagino. Sí, voy a despedir el directo, que justamente está el Padilla y me ha preguntado y le estaba diciendo hostia. Sí, porque me quedo llorando con el puto rol. Hostia, es que ha sido un rol muy... que me ha jodido hasta a mí, eh. Me ha dejado tocado, eh. Es que... Bueno, gente. Lo dicho. Un placer, como siempre. Un día de estos me voy a ir a las 11 de la mañana. Espero que os haya gustado y... Y me cuidan a la prometida, que si no os quemo a todos, hijos de la gran puta. Claro como siempre... Que la haría de suelven en mi ojo. ¡Ay! ¡Joder macho! ¡Lobo, corto y cierro! ¡Chao, chao! 1